¿Cómo vivir con esperanza si en mi alrededor hay tanto dolor? Es la pregunta de miles de hermanos centroamericanos. Soy hondureña y me enorgullece decirlo. Nací y crecí en un país donde la gente noble es la mayoría. Las montañas son el marco de un cuadro con diversas riquezas naturales. Mi Honduras, un diamante aún en bruto. Mi tierra repleta de verdes selvas tropicales. El color que representa la esperanza. Mirar la claridad de esas aguas cristalinas que solo se encuentran en tierras catrachas. Qué lástima que el mundo solo se fija en ti cuando pasas por tormentas. Así jamás verán tus verdaderos colores. ¿Por qué no ven tus riquezas naturales, gastronomía, centros históricos, infraestructura colonial y esos miles de hondureños talentosos y luchadores destacados en arte, cultura, deporte, tecnología y ciencia? Si tan solo el mundo te conociera como yo te conozco, con tus fortalezas y debilidades, se enamorarían de ti. No es secreto los miles de migrantes que han dejado su hogar. Porque por más que ames tu tierra, si no estás en paz, agarras tus cosas y te vas. La pregunta aquí es, ¿qué realmente importa? En lo personal, no hago nada tirando odio en redes sociales, juzgando a mis hermanos migrantes o buscando culpables. Busquemos maneras de brindar apoyo. Seamos esa esperanza que tanto necesitan y que muy poco se la brinda. Tanto, la oración mueve montañas. Dios jamás abandona al débil. Y dice fuerte y claro, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Si conoces de maneras o proyectos en donde podemos apoyar a nuestros hermanos migrantes, escríbelo en un comentario. Somos millones y es momento de unirnos en estas situaciones. Para más contenido positivo, los invito a que me sigan en mis redes sociales como DanielaNaranjoHB en Instagram y en Facebook. Y no olviden suscribirse. Así que, ¡bye!